hoy les traemos un nuevo vídeo recorriendo managua vamos por el sector de bolonia prismar plaza españa altagracia esta es una de las principales arterias que cruza managua de este a oeste son las casi las 6 de la tarde les hice este vídeo para que miren cómo está el tráfico actualmente ya en esta zona está algo fluido más libre ya que todo el tráfico a esta hora se acumula en carretera norte hacia el paso a desnivel del 7 sur y lo que es carretera más allá así como la rotonda centroamérica el mercado roberto huembe y buscando la zona de arriba de managua en esta zona a esta hora se puede circular ya que el tráfico pesado ya pasó en los primeros 45 minutos desde las 4 y media hasta las 5 y 35 y 40 se pone bastante pesado en ahora pico le estamos haciendo este pequeño vídeo para que miren cómo está managua viene lluvia y sobre todo también les quiero dar datos interesante o importante de qué se necesita ya cuando se compre un vehículo lo que es el mantenimiento les recomiendo siempre cada 34 meses hacerle un chequeo mecánico general revisar la dirección freno disco de close revisar bien lo que es el aceite el refrigerante el agua y sobre todo también el sistema de amortiguación ya que si un amortiguador se nos dañó va a seguir dañando todas las piezas como rótulas muñequas tijeras y también verle los inyectores esto es el sector que pasamos plaza españa y vamos por siempre bolonia a salir hasta alta gracia este sinza home center también hay un auto lavado muy bueno muy eficaz mantienen el mismo precio cuesta 50 córdoba y es 24 horas queda después de sinza home center como 30 metros después de esta parada lo pueden ver aquí a mano derecha es un auto lavado bastante responsable tiene cámaras de seguridad los muchachos que trabajan son bien honrados y el precio así como hay varios autos lavados también que pueden visitar en esta zona este ya el sector de altagracia y vamos hacia el walmart de carretera sur así que espero les haya gustado este vídeo hasta la próxima